¡Qué hay gente querida! Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al primer capítulo de Tokyo Mew Mew New. Eso suena raro de decir, pero... En fin gente, mi versión del capítulo dura lo que ven allí, pueden sincronizarse conmigo vía timer o subtítulos, pueden elegir ver una versión de esta reacción con anime puesto aquí en el video la cual va a estar disponible para miembros del canal. Si desean unirse, allí tienen las instrucciones de cómo hacerlo básicamente. En fin gente, un agradecimiento a los actuales miembros del canal, los cuales están listados allí abajo. Se aprecia mucho su apoyo, chicos y chicas. En fin gente, ¿qué decir? Me hubiera encantado reaccionar o ver por mi cuenta la serie original antes que esta. No voy a mentir. Pero falta de tiempo, ocupaciones, trabajo, vida diaria, otras reacciones y, bueno, no doy a tiempo realmente. Para colmo, muchas series antiguas o Mahou Shou Shou, viste, que yo quisiera, he reaccionado y estoy reaccionando. Son de muchos capítulos. No es tu típico anime de 12, 24 capítulos que, dentro de todo, rápido, viste, lo podés reaccionar si quisieras y si lo estás disfrutando mucho. Por ende, no, es difícil hacer espacio para este tipo de series. Ejemplo, Sakura Card Captor, que actualmente estoy reaccionando. Estoy cerca de la mitad de la totalidad de la historia reaccionada. Ah, no, mentira. Si tenemos en cuenta la nueva temporada de hace un par de años atrás, entonces no estoy muy cerca. Aunque esa puede llegar a esperar. En fin gente, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Nada, hubiera querido ver la serie original. No solo porque me gustan los diseños antiguos, por lo que vi en diferentes imágenes promocionales de Tokyo Mew Mew. Si no, porque, bueno, para comparar, tanto en calidad de animación como qué diferencias había en historia. Escuché que esta versión va a estar más apegada al manga, mientras que el original se tomó sus libertades realmente. ¿Cómo suelen ser las cosas de esa época, no? Por cierto, gente, mi versión duele a eso que ven allí. Pero quiero que tengan en cuenta, según me dijeron, que a partir de los 23.52 en mi versión en adelante, son créditos extra. ¿Viste? Así que si tu versión dura menos que la mía, no creo que haya drama. Porque el agregado que tiene la mía, no solo le importa, sino que son créditos, literalmente. En fin, gente. Sin mucho más, vamos a comenzar. ¿Qué espero? ¿Más hojojo? ¿Transformaciones? Dudo mucho que sean de la calidad de Precure o otros animes más hojojo a los que he reaccionado. Si mal no recuerdo, hace un tiempo largo vi un preview donde me parece que se veía un pedazo de una transformación y tenían pinta de ser transformaciones cortas, desgraciadamente. Lo cual es bueno y malo, porque significa que no vamos a estar perdiendo, qué sé yo, cuántos minutos del capítulo en transformaciones. Pero al mismo tiempo, qué sé yo, viste, como fan de las Henshinx me deja deseando, qué sé yo. ¿Qué estudio va a estar a cargo de esto? ¿Lead and Film será? No me acuerdo. Puedo estar equivocado. Veamos qué onda, gente. No sé qué esperar. Dejemos de dar vueltas. Ya tengo poco tiempo para grabar, así que sin mucho más que decir. Empezamos en 3, 2, 1 y play. Creo que esta parte se veía en uno de los previews. Creo que la temática del diseño de las chicas y transformación eran animales, ¿no? 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 Ok. Oh. Oh, me gusta esa toma. ¿Luchar contra qué? Oh. ¿Alguien está muy feliz? Oh. What? Oh. ¿Eso es lo que realmente? Encima en voz alta, querida. Oh my God. Ya me diste vergüenza ajena momentáneamente. ¿Es este objetivo como nuevo en la segunda? What? Oh God. ¿Ya tenemos un bishi por ahí? Oh, Kendo. No se ve demasiado con eso puesto, ¿no? Ok, no te veo muy billounen por ahora. Pero bueno, obviamente iba a caer, ¿no? Si tiene que ser incómodo, yo preferiría si estoy en algo que precise con concentración, onda, que se calle, ¿no? ¿Es él? Me encanta como directamente ignoramos al rival de él. ¿Quién coño sea, no? Oh. ¿Me gusta la temática de cartas en esa toma? Oh, me gustan los diseños de las chicas. Aunque lo que viene imágenes promocionales de la previa versión también me gusta. Así que estoy curioso. No creo que reaccione a la versión vieja a esta altura, pero puedo llegar a verla por mi cuenta realmente. ¿Tenemos alguna clase de organización malvada contra la que vamos a estar luchando? Eso debería ser un fucking... ¿Kuribó? No sé. Por favor, Opening, no me spoilees las transformaciones. Las quiero ver completas. No se te ocurra. No se te ocurra. Dudo tengamos muchos Akugan en este tipo de series realmente. Pero uno puede desear, ¿no? Precure de vez en cuando lo tienen. Oh, eso fue genial. Ahora, ¿qué tantas de las Seiyu son las originales y cuáles no? Me huele a protagonista. La segunda protagonista. Coño, chicas. Presten atención para variar. Ok, típico, típico, típico. Aún cuando el estilo está modernizado y mantenemos los ojos grandes. ¿Viste cuando decís? Se notan ciertas actitudes, movimientos y líneas que son típicas de estilo antiguo, ¿no? ¿Alguien más lo nota? Ciertos clichés. Espero que no arrastremos el cansador ya. Oh, Ichigo era su nombre. Ok, tiene sentido. Es obvio, ¿no? A qué me refiero con ciertas actitudes que es de algo que no es de la época actual. ¿Y por qué no se está escuchando de fondo? Coño, estamos stalkeando a cuatro manos. Wow, chicas, un poco de, no sé. Oh. ¿Qué hay ahí? ¿Y por qué nos estás ayudando? Oh. Algo va a pasar en ese lugar, ¿no? Oh. ¿Qué onda con esa chica realmente? Oh. Oh. La madre de las casualidades. A mí esa expresión. ¿Quién tiene de sello? Quiero escucharlo hablar un poco más. Eh, date cuenta a esta altura, men, que sos popular. ¡Ja, ja, ja! Chance, querida. Diría Asuka. Dale. No esperaba una chance o algo así tan rápido. Ahora. ¿Qué clase de cupido sos, querida? Ella también va a estar allí, pero... O es ella quien nos va a dar el poder. No sé. Yo digo poder, pero no sé qué es esa estatura. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lul! Estamos yendo un poquito rápido, pero un poquito nomás. Oh. Lo estoy pensando demasiado. Es demasiado éxito para ser tan pronto. Y, oh. Ok. ¡Oh! ¡Oh! Huele a protagonismo también. Van a estar... Ok, están todas en ese lugar. Ok, ok. 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 No lo tomo tan para mal. Pensé que se sentiría un toque decepcionado. Ok. Ok. Está bastante informado, man. Realmente hablando Pero lo difícil es, claro, una cosa es ideales, pero otra cosa es mover al colectivo de la gente Ok, empatizamos ¿Qué onda con esta chica? Oh, cámara Oh Terminó invitando o arrastrando a todas las candidatas ¿Candidatas en qué sentido? ¿Qué carajos? Esto es revisarlo ¿Cómo se supone que las vamos a reclutar? Ok, cayeron el uno arriba del otro, por lo menos Oh, wait, what? Esperá Si no fuera anime, creo que sabrían Golpeado muy fuerte o roto los dientes, técnicamente hablando, pero ¿De dónde salió el resto de la gente, Nana? Oh ¿Por qué lo ilustramos de esta forma? Se ve cool, pero ¿Qué forma de arrastrarnos a esto? ¿Con qué nos van a disparar? Tan de prepo y sin decirnos nada, ¿no? ¿Es disparo e insta transformación? Oh Alguien dijo Kimi no Nawa Pero menos Destructivo ¿Qué clase de radiación es esta? Wow Eso se sintieron como más de Casi 13 minutos de capítulo Estamos viendo Memorias de la Tierra Oh Esto qué bizarro esto, ¿no? Oh Una especie de estigma ¿Eso fue tierno? Ok, todavía no tenemos una primera transformación ¡Oh, wow, 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 wow! Bueno, ¿y nos vamos a transformar frente a él? ¿Dónde salió Ratacuno, como se llame? ¿Ni siquiera te sorprende? Oh Eso fue rápido, pero bueno, tiene sentido ¡Oh! ¡Auch! Eso tiene que haber dolido el escalón Contra la columna o algo así Ok, está en peligro Y eso le va a servir para la transformación ¿No? ¡Oh! Oh God, te vas a mandar la gran Papá de Kimi ¡Alejalo de ahí! ¿Por qué no te quedes congelada? Aunque te puedo culpar ¡Oh! ¡Oh! Que ya no es momento para ir Si vos decís ¿Eh? Stalkers profesionales ¿Cómo? ¡Oh! ¡Reformación, por favor! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Oh! ¡Oh! A ver, a ver, a ver ¡Oh! 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 No es como si tuviera mucha ropa Pero Ok, ok, ok Nada mal, ¿eh? ¡Oh! ¡Esa! ¡Oh! Esa secuencia fue maldita Realmente genial ¡Eso es una furra ahora! ¡No hay tiempo para explicar! ¡Movete! ¡Oh! ¡Eso de la cámara! ¡Cámara! Ok, la chica de antes Que ya era parte de esto ¡Oh! Si, no! Vamos a tener alguna pelea física Estilo Precure, por favor, decime que sí Estoy muy malcriado con eso Oh, ok, ok Nada mal Pero tenés que atacarlo de alguna forma Yes, así me gusta Rider Cake, no sé Inazuma Cake, tampoco sé, pero algo parecido Oh, ya es tiempo para ataque especial No, por favor, poco más Oh Ok, ya tenemos Adminicuro O Item, como quieras llamarlo Es tipo No me sale el nombre ¿De Pandeleta? ¿Cómo se le diga? Agua, está lleno Eh Oh Oh, eso pega fuerte ¿Era literalmente un disparo? ¿Era literalmente un disparo? ¿Qué clase de Kuribu es ese? Dios mío ¿Por qué Japón, querida? ¿Por qué fue elegida particularmente? ¿Compatibilidad? No te queda otra que formar parte, te está diciendo Tienen que ser todos Ikemens, maldita sea ¿Sabes que es un Ikemen cuando Directamente hay más Más brillo Más blanco en la pantalla Tampoco lo podemos dejar plantado, tirado ¿Viste? Sería un toque, no sé ¿Qué onda con ese camión tan sospechoso? Oh, ok Es de ellos Capaz que tienen Tiempo de duración A transformación O Como que ya es un poco tarde Para eso, ¿no? Como que ya experimentaron Con vos técnicamente hablando ¿Qué onda con ese camión tan sospechoso? Más allá de Demasiado rosa Es un poco muy llamativo Para hacer una base No sé Oh Oh, si pudiéramos mantener la calidad Visual, dirección y comedia Y Una agresión hasta cierto punto De este capítulo Sería genial Tierno pero levemente creepy Con solo las cabezas Me gustan los chibis Son muy tiernos Así Oh Oh Hey boy En qué tipo de horario Lo estarán emitiendo Porque Acá hay un par de cosas Si bien no la gran cosa, ¿no? Hay un par de decisiones Más picantes En cuanto a diseño Y ciertos sucesos Que diría que Hmm No sé hacia qué edades Lo están enfocando En Japón, ¿no? Y preview No quiero ver No, 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 no Guau, gente Ese fue un genial comienzo Yo lo disfruté mucho realmente Y esos Modismos O estilización Que decís Ok, estamos entrando En modo Historia Que definitivamente No es de esta época Son geniales Pero resaltan Como, no sé Como la aguja más grande En existencia En un pequeño pajar ¿Viste? Bueno Lo disfruté mucho Y No creo que lo haga, ¿no? Pero Estaría bueno que Asensone Un youtuber que sigo Que Sinceramente es mi Youtuber favorito En lo que viene a Precure Y más Hojojo Me encantaría Que haga una review Sería genial Yo estaría allí Para verla Pero no sé si la haga En fin Es todo por ahora No olviden dejar un like Nos vemos en la próxima Chau chau